El segmento de belleza y glamour en Simplemente Corrientes tiene destinatarios especiales. Hola Rexana, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a presentar la nueva fragancia masculina que lanza Armani. Armani Code Eyes, una fragancia fresca para los hombres, varonil, dispuesta a seducir. Y la gráfica dice Unforgettable, inolvidable. Es una fragancia inolvidable del tipo oriental, fresco. Con estas fragancias se encuentran notas de menta, limón, jengibre, las notas de salida. Las notas del corazón están representadas por el geranio, la lavanda y el romero. Y una nota de base inolvidable de maderas de tonka y de ámbar. Está creada esta fragancia por el perfumista Alberto Morillas, una fragancia creada elegantemente para Armani, representada en un frasco color plata Armani. Un packaging que viene siguiendo la línea de Armani en varias temporadas, con algunas diferencias, con algunos matices, pero mantiene la línea. Mantiene la línea Armani Code, pertenece a la familia Code. Es una nueva fragancia para seducir, para aquellos hombres que representan al poder de la seducción. Una fragancia, como dice, inolvidable. ¿En cuántas presentaciones viene? En dos tipos, en dos tamaños, de 125 mililitros y 75 mililitros. ¿Algo más para agregar o nos despedimos hasta la semana que viene? Una tentadora fragancia para que pasen a probar y a disfrutar nuestros clientes. Les esperamos, hasta la próxima.